El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la primera semana de Adviento. Salmo 71. Ven Señor, Rey de paz y de justicia. Ven Señor, Rey de paz y de justicia. Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de los pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven Señor, Rey de paz y de justicia. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven Señor, Rey de paz y de justicia. Al débil librará el poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará el desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven Señor, Rey de paz y de justicia. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven Señor, Rey de paz y de justicia.